Vale, muy bien, por tener la planta, ¿eh? Porque en los tumbores no se había hecho ninguna foto, ¿no? No lo sé, ni la piel. ¿Qué es la de mi piel? ¿Qué es la de mi piel? ¿Qué es la de mi piel? ¿Sí, ya ves conmigo? Buenas, hola, hasta la mano. Buenas, muy bien, muy bien. Buenas.